En Peruanos en el Mundo nos vamos a la última frontera. Esta joven profesional se enamoró de las montañas de Alaska. Yo vine porque una de las razones era porque tú puedes comprar mucha tierra acá. Él se asegura que los edificios tengan la vista más clara de Anchorage. De todos los edificios altos eso es lo que hacemos, limpiamos todos los vidrios y aparte hacemos mantenimiento a los edificios. Y a bailar con las ñustas de Alaska. Bienvenidos a esta última frontera de América, Alaska. Peruanos en el Mundo desde la punta norte de América.